Bueno, en este tutorial aprenderemos a realizar una grilla estructural paramétrica, la cual tiene parámetros de densidad de columnas, la cantidad de columnas que se puede colocar por piso, el espacio entre las columnas que tiene, entre otros. También esta grilla paramétrica es adaptativa, es decir, que al momento de nosotros modificar los parámetros del volumen de la forma del edificio, la grilla automáticamente se adaptará. Como podemos observar. Y es así como funciona esta grilla, es bastante sencilla y rápida de hacer, que a continuación explicaré cómo realizarla. Bien, para hacer esta grilla primero lo que necesitamos son dos componentes, dos geometrías que serían la curva resultante de los niveles, la curva exterior, de la forma y la curva, la primera curva que utilizamos para hacer los niveles. Es la curva que no está modificada y la curva que se encuentra modificada por el parámetro de escala, no por el parámetro de escala. Utilizaremos estos dos para realizar la grilla. Primero lo que necesitamos hacer es obtener una línea de referencia. Utilizaremos la grilla de referencia. Esta grilla de referencia, la explotaremos. Y utilizaremos nuevamente diseño. Esto para obtener una línea de referencia, que sería la medida de la distancia de la grilla que construiremos. Luego de esto necesitamos dividir la línea para obtener los puntos y ya aquí podemos colocar la cantidad de puntos que queramos. Luego de esto necesitamos mover estos puntos de la grilla en el sentido de Y. Para eso utilizamos Move. Y en Vectoral. Ahí lo tenemos. Luego para realizar la grilla con los puntos a ciertas instancias necesitamos realizar una serie. Una serie de números. Pero para que los puntos se puedan mover independientemente y no todos juntos y para que se construya la grilla necesitamos colocar cada punto en una sola lista. Para ello utilizamos lo que es el graph del nuevo activo. Seleccionamos donde están los puntos. Clic derecho y graph. Y así obtenemos el movimiento de todos los puntos correctamente. Y también le damos un Simplify para limpiar la lista. Listo. Luego en Series podemos colocar el Step. El espaciado entre los puntos. Podemos ponerle 4. 4. Que sería la distancia. Y en Count sería la cantidad de puntos. Cuando volvemos aquí a la curva. Podemos observar que los puntos se salen. De fuera del contorno del espacio del edificio. Para solucionar este error necesitamos. Colocarle una distancia. Correcta. Tenemos que dividir el largo de la curva. Por la cantidad de puntos. Por ello hacemos Length. Para obtener el largo de la curva. De esta curva. De 31 metros. Lo dividimos. Con un tipillo. Por el espaciado. Y esto lo conectamos en K. Y ya correctamente se van a descontar los puntos. Y ahora podemos observar que cada vez que modifiquemos este parámetro. Los puntos. Se adaptarán. Al contorno del edificio. Una vez tengamos esto. Necesitamos. mover esta grilla en el sentido de Z. En el sentido vertical. Para ello primero necesitamos agrupar. Agrupar estos puntos. Antes en el lado de Move. Tenemos que darle un flatten. Para que todos los puntos se vuelvan en una sola lista. Y luego agruparlos. Luego de agrupar. Necesitamos moverlo. con el lado Move. En el sentido de Z. Para moverlos en el sentido de Z. Primero. Necesitamos descontar el último nivel. Ya que en el último nivel. En la parte superior. No. No habrían columnas. Porque es la parte de la cubierta. Para ello. Utilizamos lo que es el Cool Index. Conectamos. Y colocamos. Un panel. doble clic. Y colocamos menos uno. Para obtener así. El último ítem de la lista. Conectamos. Y. La lista. Necesitamos utilizarla. De los niveles. La. Cantidad de niveles que hay. Serían. Eh. De la distancia de esta lista. La primera lista que hicimos. de series. Lo conectamos. Acá. Y como pueden ver. Ya tendríamos. Los puntos de la grilla. Menos el último nivel. Una vez tengamos esto. Necesitamos desagrupar. Un group. Puntos. Y. Necesitamos. Obtener los puntos. Solamente los puntos. Que están dentro. De la geometría. Que modificamos. La. La geometría de escalada. Contiene la deformación. De la volumetría. Como podemos observar acá. Necesitamos esos puntos. Y. Para ello. Utilizamos. Lo que es. Eh. Incurve. Point. Incurve. Point. Incurve. Point. Incurve. Lo cual. Va. A. Realizar. Un análisis. De los puntos. Que se encuentran. Dentro de. La geometría. Que le demos. Como los puntos. Y. La geometría. Sería. Esta de acá. Conectamos. Esta curva. Y. Ya estarán. Eh. Analizados. Los puntos. Nos genera. Un patrón. De los puntos. Que están dentro. Los que están fuera. Y. Crea. Dos listas. No. Ahora. Necesitamos. Un. Cool. Pattern. Para. Poder. Desconectar. El patrón. Que. Que. Generamos. Que. Sería. Este. Relationship. Conectamos. El patrón. Y. La lista de puntos. Sería. Esta. Lista. De un. Group. Pero. Antes. Tenemos. Un. Clic. Derecho. Simplify. Para. Limpiar. La lista. Y. Lo. Conectamos. Y. Así. Obtendríamos. Solamente. Los puntos. Están. Dentro. De la geometría. Luego. Ya. En la parte. Final. Solamente. Tendremos. Que. Realizar. Una. Sdl. Line. Conectamos. Nos. Crea. La línea. Y. Para. La distancia. Eh. Necesitamos. La. De la. Altura. De los. Niveles. Eh. Menos. El. Alto. De la. Loza. No. Que. Sería. Este. Número. Acá. Usamos. Un. Number. Y. Tenemos. Este. Número. Lo. Conectamos. En. El. Length. Y. Ya. Tenemos. Las. Columnas. Por. Último. Ya. Para. Le. La. Forma. El. Volumen. Le. Damos. Un. Pi. Conectamos. Y. Un. Radio. Y. Listo. Tendríamos. Ya. Las. Columnas. Eh. Colocada. Dentro. De. La. Geometría. Como. Una. Cuadrícula. Y. Utilizamos. Un. Custom. Preview. Para. Visualizar. Lo. Mejor. Eh. Ahí. Estaría. La. Geometría. Como. Se. Puede. Observar. En. Cada. Nivel. Y. Dentro. De. Los. Márgenes. De. La. De. La. Forma. ¿No? Del. Edificio. Aquí. Activamos. Lo. Que. Es. La. Loza. Se. Puede. Ver. Que. Están. Correctamente. Colocadas. ¿No? Y. Ya. Con. Esto. Podemos. Ya. Variar. Los. Parámetros. De. La. Cantidad. Y. La. Distancia. Que. Hay. Entre. Las. Columnas. ¿No? Y. Bueno. Sería. Todo. Por. Este. Tutorial. Eh. Gracias.